¿Qué es el crimen por encargo? Córdoba, como en otros lugares, también actúan los sicarios y hay muertes por encargo. En algún momento lo vivió Regino Maders, juez me recordaba hace algunos días en una nota en la radio, el ingeniero González, los dos por denunciar irregularidades y mastufias en EPEC. Y hubo otro crimen por encargo que afortunadamente fracasó, que salió mal y Alejandro Roganti está vivo para contarlo. Hola Alejandro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Martín, ¿cómo le va? Hola juez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hace 10 años de lo suyo, ¿no? Así es, demasiado tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios finalmente se ha llegado a un resultado que se empieza a producir en los últimos meses, en los últimos 8 o 9 meses, a partir de que hay un fiscal que trabaja en la justicia de manera independiente, con voluntad para buscar la verdad, que es el doctor Renegosio, y que en base a las pruebas que ya existían, más los elementos que surgieron a partir de las medidas que había que tomar y que antes no se habían tomado, bueno, pudo llegar a esta resolución que tiene fundamentos contundentes, tan contundentes que ha determinado la detención de tres personas, ¿no es cierto? Pasó una década y le voy a preguntar por ese momento y ya le voy a dar pie a que me cuente qué dato nuevo se incorporó o qué cosa vio este fiscal que no vieron los otros. Porque acá, si se trata de Brandolín, como sostiene Roganti y juez, y como hay algunas evidencias que así lo marcan, si es Brandolín, vivió 10 años en la impunidad. Y este hombre, después de haber vivido este calvario, estuvo en una situación límite porque probablemente haya seguido estando en la mira por las cosas que tenía para decir. ¿Cómo fue esa noche? ¿Y por qué usted nunca dudó de que detrás de todo esto estaba Brandolín? Bueno, esa noche la recuerdo como si fuera hoy, yo simplemente me golpearon la puerta, me preguntaron si era Roganti, contesté afirmativo obviamente, y ahí nomás me dispararon con una pistola 9 milímetros, 5 disparos, 4 en la zona inguinal y uno, el último en el pecho, que tuve la suerte que salió por la axila. Tengo un dios aparte porque tengo una vecina que es enfermera, otra vecina que trabaja en la municipalidad y pudo activar los teléfonos para llamar a emergencia. Hubo un gran enfermero en el hospital Pasteur, que se sabe mucho de emergencia, que es el enfermero Oyola, y un buen cuerpo médico que me lograron salvar la vida. Yo a partir de un primer momento y teniendo en cuenta que el único enemigo que tenía es el señor Eduardo Brandolín y al único que yo le había afectado intereses, denunciándolo dentro del gremio, porque no es como dice ahora su abogado defensor, buscando líneas de defensa que yo nunca denuncie nada en sede judicial. No lo dice porque no corresponde la denuncia en la sede judicial a alguien que se enriquece ilícitamente, eso corresponde a la función pública. En los sindicatos no está esta figura, de hecho que no se le ha aplicado ningún dirigente sindical, a pesar de todos los que se han... Usted lo denunció dentro del gremio. Adentro del gremio como corresponde, en el tema de su enriquecimiento patrimonial y en el tema del desmanejo que hizo con el contrato de gas que tenía la empresa GECOR, que debía volver a EPEC, y que este señor se lo cedió a dos multinacionales para perjudicar a EPEC y a la provincia. Bueno, eso fue lo que yo denuncié, fue una denuncia muy grave que realmente le producieron malestar, lo que no sabía que yo, esa persona además de ser en ese momento dirigente sindical, se iba a convertir en un delincuente, porque ya no estamos hablando de un dirigente sindical cuando alguien toma la decisión de hacerle un daño de esta gravedad de otra persona. Estamos hablando de un delincuente que tiene un problema, desde mi punto de vista psicológico, de psicopatía, para poder tomar una decisión de ese tipo. De manera que me encontré finalmente con que un dirigente sindical que había devenido un dirigente empresario terminó siendo un delincuente. Juez, ¿quién es Brandolín? ¿O qué rol ocupó durante toda esa década en el gremio de Luz y Fuerza de Villa María? Es más, sigue siendo el secretario general. Yo hasta ahora no he escuchado ningún comunicado del gremio de Luz y Fuerza por la detención de su máxima autoridad. Tampoco lo hubo cuando Roganti tuvo 27, 28 días en terapia intensiva al borde de la muerte. También, digámoslo con toda sinceridad, tampoco vino el gremio, tampoco vino Brandolín, tampoco vino ninguna autoridad a decir cómo está Roganti, qué necesita, hay que donar sangre. Brandolín es un tipo que si pasa por la calle vos no lo vas a conocer. Él cultiva el perfil bajo. Un tipo que no es un militante de la Sotista, un tipo que dicen que es quinarista, pero milita para la Sota. Ha hecho campaña, es un tipo muy vinculado al poder político porque es un secretario general de un gremio muy poderoso. El tipo tiene el manejo de una estructura económica monstruosa. Recién Roganti habla con un nivel de familiaridad porque él es un empleado de la empresa de energía, pero hoy estamos viendo con el tema cuando te llega la boleta de la luz, el gas, te das cuenta de lo que significa el tema de la energía en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. Quien maneje el transporte de la energía maneja millones y millones de dólares. Y a eso lo manejaba el... Claro, Brandolín, eso lo maneja la regional de Villa María. La regional de Villa María era una dependencia administrativa de 20 empleados, hoy la trasladaron a Córdoba, tiene ciento y pico, con un nivel de negocios que vos no podés imaginar, desde el turismo al tema sanitario, desde el tema hotelero al tema... Bueno, ese paquete de negocios monstruosos manejaba Brandolín. Seguramente Roganti le pisó los callos poniendo en evidencia en un momento complejo a la Argentina lo que hacía este hombre con un tema que de última... Pero esto yo lo digo con toda sinceridad, a nosotros después de 10 años y 3 meses ya estamos curados de cualquier especulación política, nosotros no buscamos miseria. Hoy lo tenemos Brandolín preso, vamos a insistir para que le dicten la prisión preventiva y lo procesen y no vamos a bajar los brazos hasta que le den la misma condena que le dieron a los autores materiales del homicidio porque es la misma investigación que nosotros iniciamos en aquel momento. A ver, pues, acá detuvieron y condenaron a los Eves. Los Eves fueron los sicarios que fueron a su casa, ¿verdad? Así es. ¿Los hermanos Eves de dónde eran? ¿De Villa María o de acá de Córdoba? ¿Los reclutaron aquí en Córdoba? Los reclutan a Maximiliano Eves que es recluta de hermanos esperando que saliera de la cárcel de Coronda que estaba purgando una condena por delitos contra la propiedad. El tipo que contacta es Valente y el que lo contacta, Valente, la mano derecha de Brandolín es quien contacta a Maximiliano Eves. Maximiliano Eves hace la logística junto con Valente del lugar, como en el tema, como el tema del peaje, el mejor horario, la escapatoria, dónde había que poner el vehículo. Esperan que llegue Sebastián. Sebastián había purgado una condena en la casa de Coronda de Santa Fe y el autor material de los disparos es Sebastián, quien lo lleva en el auto en una Fiorino Blanca porque, digo, acá para decirle que hay toda una investigación. A la Fiorino llegamos porque un policía pasa por la esquina en un ciclomotor, escucha la detonación, le parece que eran de arma de fuego, ve unos fogonazos y ve que un vehículo, un tipo corre y se sube dentro del auto. Lo sigue por 4 o 5 cuadras, alcanza a tomar la chapa patente y a partir de ahí que, o sea, a las 24 horas nosotros ya sabíamos que un vehículo Fiorino Blanco con tal chapa patente con domicilio en la ciudad de Córdoba, de ahí habían salido los autores, entonces, de hecho que a Sebastián lo tuvimos que traer de Paraguay y a Maximiliano Ebe lo tuvimos que traer, o sea, no fue fácil estos 10 años y 3 meses. A los dos hubo que extraditarlo, a Maximiliano hubo que extraditarlo y a Sebastián traerlo de Paraguay con toda una cuestión diplomática, hablar con el Ministerio del Interior, con el Ministro de Seguridad de la Nación, o sea... Bueno, quedó acreditado que los Ebe efectuaron los disparos y cobraron por ese trabajo un monto de dinero. ¿Y qué otro elemento liga el gremio de Luz y Fuerza? Usted me mencionó, valiente la mano derecha de Hernández. Esa misma noche cuando se empieza a reconstruir el tema a partir de la pesquisa policial, obviamente nosotros estábamos concentrados en la salud de Alejandro que agonizaba a cada rato, él cuando le manifiesta que no tenía enemigos porque Alejandro era un tipo un laburante, un trabajador, no tiene enemigos, podrá tener algún negro que no le gusta, algún hincha que no lo quiera, algún vaso que de otro equipo, no, enemigo, enemigo, enemigo estaba el único que podía presuponer esto era si Alejandro se moría esa era su última su última confesión. Él le decía a su mujer y a su amigo mira, si tenés que buscar por algún lado buscarlo por el gremio le dijo él a Nalia que es la esposa porque era la única sospecha que le venía después él se desvaneció y perdió el conocimiento. O sea, la pista de la autoridad intelectual está desde el primer día, o sea, no es que esperamos 10 años y 3 meses, desde el primer día yo le digo y esto vale, se lo decíamos al fiscal del BO, está bien, ya tenemos identificados los autores materiales, sabemos que son estos porque se han profugado, estaban filmados en Ezeiza cuando se fue Maximiliano 9, ya teníamos los datos donde estaban en Paraguay, vamos por el autor intelectual que vamos a avanzar nunca, la justicia nunca quiso, nunca, ahora te voy a decir, después podemos hablar de la prueba y queremos ser prudentes en el manejo de la cuestión pero te puedo decir la prueba que hay en el expediente es súper abundante. Roganti, está acreditado que los Eves llamaron a los teléfonos corporativos del gremio, se comunicaron después, siguieron subsidiados entre comillas económicamente cuando estaban en la cárcel por quienes presuntamente los contrataron? Desde un principio se comprobó por el cruzamiento de llamadas que hubo comunicaciones de Maximiliano Eves con Miguel Valente, contemporáneas anteriores y posteriores al atentado. En cuanto al tema del pago lo decía Luis y acá no cabe ninguna duda de que esta gente se ha ido cobrando periódicamente para guardar silencio porque primero hay una prueba documental que es pública que es una cámara oculta que le hizo Vanessa Heredia a Eduardo Brandolín en la casa del estudiante donde va habla con él él le dice que hace acá no venga que la otra vez que viniste al quilombo no me ponga en problema todo se va a arreglar todo se va a arreglar quédate tranquila esto se va a arreglar le pide plata y le dice andá de los abogados que ellos tienen la plata y concurre a un estudio jurídico de un abogado muy importante acá de Córdoba a obtener ese dinero ¿Quién es Vanessa Heredia? Vanessa Heredia es una mujer ligada a Sebastián su pareja su concubina su esposa no sé ¿y ella lo filma? o consigue ser documento a ver digo para que la gente se ubique nosotros siempre las autoridades intelectuales salvo que vos lo puedas ver pero siempre las autoridades intelectuales se construyen con prueba indiciaria la prueba indiciaria como bien dice la palabra son un indicio tras otro que tienen que ser concomitante coherente que tienen que revestir de determinada volumen para poder no es una prueba directa no es una prueba del secuestro de un arma con la que se disparó una prueba indiciaria pero para poder construir esta conclusión vos necesitás seguir una línea de indicios pero estos indicios tienen que confirmarse yo construyo este indicio este indicio se tiene que confirmar este se tiene que confirmar hasta llegar a una conclusión durante estos 10 años pero vamos a decir la verdad estos 9 meses que han pasado toda esa prueba indiciaria yo diría y lo voy a decir con todo respeto creo que el fiscal decidió diligenciarla la prueba esperando que dejáramos de joderlo porque Rodanti me hacía venir de Ecuador vamos de vuelta vamos con el fiscal y creo que este último fiscal dijo bueno esto me lo voy a sacar de encima voy a proceder a diligenciar la prueba el primer indicio se confirmó confirmó el segundo el segundo el tercero y se fue armando hasta que esa prueba indiciaria vino en pruebas testimoniales hay pruebas documentales quiero decir que la prueba prueba técnica no hay pruebas técnicas hay una intervención de la policía judicial esto no es un tema de un día para el otro no es que porque escuchaba a un colega tuyo así conjeturar que claro que después de 10 años ahora encontraron la prueba que otros fiscales no encontraron no la encontraron porque no la buscaron ni siquiera profundizaron el primer indicio que era la llamada telefónica al entrecruzamiento de llamada a un teléfono que sabíamos que era corporativo que le correspondía a Miguel Valente y que le había hecho Maximilio 9 ni siquiera esa se profundizó entonces cuando el fiscal se empieza a dar cuenta y se da cuenta que ya lo nuestro no era un cambio ahora cuando yo le preguntaba esta mañana tenemos que hacer una pausa mano enseguida vamos a esa pausa cuando yo le preguntaba esta mañana al abogado de Brandolín que elementos había dice no hay ningún elemento contra mi cliente negamos el hecho mi cliente no tenía nada contra arrogante solo hay un testimonio de una mujer que apareció ahora y el testimonio es el que usted me está hablando que me está mencionando sí me dijo solo hay un testimonio no 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 sí hay un testigo en un programa de protección pero no es lo que el abogado defensor de Brandolín primero que no conoce el expediente porque no puede conocer 12 cuerpos de expediente porque recién tuvo ayer yo le sugeriría que primero lea el expediente vea los elementos que hay y para después decir solo hay esto no es solo eso no es solo eso son elementos que van a ir surgiendo nosotros debemos decirlo mañana Luis Jueva va a viajar a Villa María se va a reunir con el fiscal y entre otras cosas vamos a plantearle que bueno que sería oportuno que el fiscal empiece también o que nos habilite para hablar sobre lo que hay en el expediente atención al respeto que vos le has dado a esta causa Jorge durante estos últimos 10 años te voy a decir que si tener una testigo en el programa de protección al testigo que ayer fue amenazada con la cual Sebastián Neves se le revocó los beneficios que tenía de acceso a algunas libertades que tenía no estamos hablando de estupidez o sea te quiero decir o sea para que yo con todo respeto al doctor Gabriel doctor lea el expediente le vamos a dar un tiempo lea el expediente después que lea el expediente discutamos con la prueba en la mano y se va a dar cuenta que su cliente está hasta las manos y que hasta la condena no para acá lo detuvieron a Brandolín la noticia de las últimas horas es la detención de Brandolín la pregunta es por qué pasaron 10 años hasta que dispusieron la detención ¿hubo protección política para Brandolín juez y rogante? Indudablemente que Brandolín no es un ciudadano común es el secretario general de uno de los gremios más importantes de la provincia con mucho poder económico y mucho contacto y relaciones políticas una de las respuestas a la lentitud de la justicia puede ser esa la protección desde el sector político también puede hay otros factores falta de voluntad falta de conocimiento falta de elementos pero lo concreto es que transcurrieron 10 años y también hay que decirlo cuando un fiscal tomó la decisión de trabajar en la causa rápidamente llegó resultado en menos de un año llegó resultado es decir están los dos aspectos hay fiscales que por falta de voluntad por falta de conocimiento de omisión porque no quisieron o porque no los dejaron no hicieron nada pero también tengo que decir que hay un fiscal hoy día como renegocio que con independencia actuó y llegó este resultado ¿no? es absolutamente cierto pero la experiencia de que 30 años en el derecho dice que los tipos te van dosificando al principio bueno está bien como hacemos no podemos hacer nada uno está en Paraguay y otro está en España logramos que el de Paraguay venga bueno ya está ya los condenamos el que le disparó no, no, no no, pero los condenaron en España tenemos que esperar que cumplan la condena no, hay un acuerdo claramente el tipo va a tener que cumplir la condena más grave conforme a los acuerdos de extradición tenemos acuerdos de extradición con España hacer toda una cuestión diplomática movernos del misterio del interior era complicado bueno entonces nos fueron dando en cuota bueno ya está ya están los dos autores el tema del autor intelectual entonces cuando apareció el doctor Bocio esto hay que decirlo porque yo soy un durísimo crítico de la justicia provincial porque la sufro la padezco la denuncio el tipo la verdad yo no daba dos mangos no daba dos mangos pero creo que una prueba que se fue concretando fue concretando otra y ese otro indicio fue confirmando otro lo fue poniendo en un aprieto lo digo con toda sinceridad creo que el fiscal arrancó con ninguna confianza y después se fue dando cuenta que tenía en la mano una cuestión y que ya después no se podía volver para atrás porque se han ido corroborando cada uno de los hechos de tal manera y han encajado uno atrás otro pero con testimonio con prueba documental que realmente es contundente acá ya no hace falta entonces que los EVE digan nos contrató la persona que usted señala en Brandolín hay otros indicios que lo comprometen sostienen con más seriedad con mucha más seriedad por supuesto yo también te voy a contar y te lo voy a decir con absoluta sinceridad yo le ofrecí a los EVE por autorización de rogantes las veces que vine de Ecuador las veces que me entrevisté con ellos le dije yo estoy dispuesto a hablar con el gobernador para que les conmute la pena ¿cómo? yo estoy dispuesto a pedir al ministro de justicia y al gobernador de mi provincia que le conmute la pena lo hago en representación de la familia arrogante a cambio de que ustedes le cuenten a la justicia quién los contrató o sea quiero decir que nosotros con los EVE ya no tenemos nada que hacer ellos con la justicia tienen una deuda la deberán cumplir entonces hicimos todo quiero decir en el mismísimo día que no podíamos articular dos palabras porque lo teníamos Sebastián EVE arrancaba el juicio le planteé a Sebastián EVE a su abogado si vos si vos le decís al fiscal en estos momentos cómo llegaste a la casa de rogantes quién te pagó yo te juro como querellante particular que voy a pedir el mínimo de condena conforme a la colaboración el fiscal de la Cámara de este lado cuando en el segundo juicio con Maximiliano EVE llegamos también acá a la Cámara octava del crimen lo mismo le planteamos a Maximiliano mira acá adelante el fiscal y adelante tu abogado te digo el abogado decía no usted no lo escuche yo te pido que me escuche porque vos te podías con una condena de 15 años te podías ir con una condena muy reducida vos le decís al presidente de la Cámara quién te contrató y yo como querellante particular vamos a pedir el mínimo de la pena y lo va a pedir el damnificado y jugaban con ese tema nos hacían ir nos llamaban por teléfono y obviamente ellos creían que nos tenían de cartero que me tenían de cartero que cada vez que yo iba a hablar con ellos decían guarda que vino juez ahora le cuento y aparecía esto está probado en el expediente esto no es un o sea a quién le decían guarda que vino juez a los abogados a través de los abogados para que le llegara a los abogados la noticia y automáticamente a las 24 horas aparecía terribles recursos que hay que laburar una vida para juntarlo está en el expediente está en el expediente sí pero si protección política eso no existe en ningún lugar del mundo decir lo que quiera poner lo que quiera y esto no es un tema partidario capaz que las máximas autoridades lo ignoren pero sin protección política yo te vuelvo a repetir cuando nosotros hablamos de Brandolín por lo menos de los últimos tres fiscales los dos primeros le tembraba literalmente la pera se asustaban Rodanti ¿cómo ha sido su vida después de eso? ¿ha podido vivir una vida medianamente normal? me imagino que hay un hecho traumático un antes y un después a partir de ese momento sí la experiencia mía es que las secuelas físicas se pueden revertir a través de un tratamiento pero hay secuelas psíquicas el estrés post-trauma que produce un hecho traumático de la naturaleza no se supera nunca con eso se padece permanentemente se aprende a convivir no solamente lo padece uno también su familia sus hijos que estaban esa noche que participaron que vieron todas esas circunstancias que las sufrieron a posteriores de manera que mi vida no ha sido una maravilla pero no me quejo no me quejo y mi vida sí sé que va a ser mejor el día que sé que va a llegar cuando se realice el juicio se eleva el juicio se realice el juicio y finalmente termine condenado fundamentalmente Eduardo Bernolín ¿está trabajando? estoy trabajando en la empresa provincial de la energía de Córdoba en el sector de redes en la parte administrativa ¿y está sin custodia? ¿tiene algún grado de protección? no, no yo tuve custodia unos meses después del atentado y después nosotros mismos lo hablamos con Luis Juez del tema muy profundamente y decidimos pedir queríamos vivir nuestra privacidad como corresponde y nunca más la volví a pedir ahora yo estoy muy tranquilo nosotros yo y mi familia estamos con una tranquilidad y esto obviamente que nos da un empujón y mucha fortaleza para seguir adelante estas determinaciones que han tomado el fiscal y que van a tener continuidad en los próximos días le agradezco a los dos que se han venido gracias por porque vos le has dado mucha atención en este programa y en la radio y cada vez que te hemos pedido la posibilidad y lo digo como te lo dije el otro día en esta Córdoba en este país donde la justicia no existe si no existe si usted de los periodistas vos hiciste una nota terrible recién yo te quiero decir que si va a haber alguna represalia en el APRO va a ser por esta nota y porque los periodistas ponen en evidencia la inconducta de un desalmado que no le importa la vida de un si vamos a tener si me han podido llegar después de 10 años a esto es porque los periodistas entre ellos vos se encargaron cada vez que veníamos con alguna información de darle visibilidad si no la justicia no mueve un dedo esto te lo puedo garantizar nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video